Estos son los momentos de informarnos a esta hora de la mañana, por si usted todavía no le hizo el diario, no se sentó con las noticias, no tuvo la oportunidad, no importa. Estos son los títulos más importantes a esta hora de la mañana, reflejado por supuesto con fotografía en mano y la noticia contada. Tiene que ver con una noticia cruda. Vio lo que no tenía que ver, fue amenazada de muerte. Bueno, primero les cuento, la madre de un adolescente de 14 años y un varón de 12, durante la última semana y media, la mujer pelea el bienestar de sus hijos. ¿Por qué? Dice, porque hace poco, más de un año, esa misma mamá tuvo que soportar el dolor de proceder a su hija mayor de 16 años y después de una mala praxis. El miércoles 12 de abril, dice, obviamente la joven regresó como todos los días del baño del colegio al que asiste, la joven de 14 años. Ella asiste al colegio 5021 de Ciudad del Milagro, conocido también como el ex-liceo naval militar, si alguno lo recuerda. Una enorme sorpresa dejó al inmóvil por algunos segundos cuando vio que chicas tenían en sus manos, dentro del colegio, bolsita con una sustancia blanquecina. Desde ese momento comenzó el calvario. Nada sería lo mismo para la joven, la amenazaron de muerte porque no quiso ser parte de todo eso. La obligaron a vender y se negó, expresó la madre de la adolescente de 14 años. Que ya venían con un trauma. Les cuento que venían ya con el fallecimiento de una nena mayor. Luego de ingresar al baño esa tarde, algunas compañeras empezaron a hostigarla. Ese mismo día, ella me contó que a la salida del colegio la amenazaron después cerca de la iglesia. Unas chicas también la siguieron para decirle o hacerle algo. Ese día mi hija se metió a la iglesia para resguardarse con mucho miedo. ¿Quién agrega esto? La madre. Desde ese momento comenzaron las broncas dentro del baño. Y le dijeron que si abrió la boca la iban a agarrar y la mataría. Días después la siguieron amenazándola no solo personalmente, sino también por el celular. Le dijeron que lo que vio, bueno, dijeron que vio cosas que no tenía que ver. Es decir, fue parte de un momento en el que se vendía droga dentro de esta institución, de este colegio que queda en Barrio Castañares, en Salta Capital. Y como no quiso saber nada, con tapar ni mucho menos, eso la persiguieron. La mujer también contó que su hija vio eso sin querer. Entró y las vio, simplemente eso. La quisieron involucrar y se negó. Después le, bueno, quiso comentar a la preceptora, pero la preceptora no le dio bolilla. No le llevó el apunte. Finalmente, la joven dejó la institución donde cursaba el primer año y se siente junto a su familia intimidada por los hechos. No es el primero que pasa una noticia lamentable en Salta Capital, en un colegio de Castañares. Pasamos a otra información, señoras y señores. Estamos con los títulos desarrollados precisamente a esta hora de la mañana y tiene que ver con el cruce de los intendentes. Porque por el basural. Sucede aquí en General Güemes, exactamente. Bueno, intendentes de los municipios de Camposante y General Güemes, Mario Cuenca y Alejandro Fernández, respectivamente, tuvieron un duro cruce mediático por el basurero departamental. De hecho, nosotros lo tuvimos, obviamente, fuimos testigos de eso a través de las cámaras de Canal 4. Ambos mandatarios se acusan mutuamente de faltar a la verdad sobre la actual situación del consorcio Valle del Cianca, del cual Mario Cuenca es el presidente que se dicen, obviamente, de los intendentes. Tienen que ser los intendentes que impresidan este consorcio. En este caso le toca al intendente Mario Cuenca. Nosotros estamos soportando solos la basura que nos llega de otros municipios. Nunca tuvimos la ayuda de nadie. El intendente Cuenca, como presidente, debería llegarse más a seguir y colaborar, pero nunca lo hizo. Ahora es un problema nuestro. Hemos presentado un proyecto a nivel nacional para ver si podemos lograr la solución, pero si se disuelve el consorcio, para mí sería mejor. Cada uno con su basura, dijo la doctora Alejandra Fernández de Salcedo, intendente de General Güemes. Por su parte, Cuenca acusó a su par de Güemes de faltar a la verdad. Estuve un año realizando mantenimiento con mis máquinas porque Güemes las tenía en mal estado. Ella nunca participó de las reuniones. Esta indiferencia casi insalvable entre los mandatarios comunales pone en riesgo el consorcio y quien estaría próximo a recibir 117 millones de pesos para la compra de maquinarias y obra de infraestructura para el relleno sanitario. Pasamos a otra información, señoras y señores, a esta hora de la mañana. Por si no se informó, no importa. Nosotros le damos todas las noticias y nos vamos a Rivadavia, iniciativa propia. Este es un ejemplo. ¿Por qué? Porque hay familias originarias que construyeron el primer biodigestor comunitario de Rivadavia. Gracias a una iniciativa conjunta del Ministerio de la Primera Infancia y la Fundación Alto, los habitantes de la zona empezaron a producir biogás y gas metano para encender las cocinas y los calefones. ¡Qué bueno! ¡Qué buena noticia! Además, utilizarán el material para que genere contenedor de abonar y trabajar el suelo en sus comunidades. Les cuento que un biodigestor es un contenedor cerrado, hermético e impermeable, dentro del cual se deposita materia orgánica como desechos vegetales, frutas, excrementos y demás. O sea, aquí están utilizando precisamente la basura, los residuos, para hacer combustible, en definitiva. Toda esa mezcla se degrada, se genera gas metano o biogás y un subproducto líquido, biol, que se puede utilizar como fertilizante para la tierra ya que es rico en nitrógeno. Y en este caso, a través de otro proceso, en este caso lo utilizan para abastecer a las cocinas y demás. Realmente algo fabuloso, genialidades que cuando se quiere, se puede. Pasamos a otra información a esta hora de la mañana, señoras y señores, si ustedes nos están viendo a través de Aztec Televisión y por supuesto también a través de Canal 4, el canal de La Familia. Les cuento que la otra información data de General Güemes. Una buena noticia para la gente del barrio Los Olivos. Atención, más de 7 familias aquí en General Güemes se beneficiarán con la expropiación de terrenos en el barrio Los Olivos. Vamos a pedirle precisamente a nuestro compañero de tareas Darío que nos ponga la imagen, porque en el marco del plan de regularización dominal que lleva adelante el senador Rubén Lava, que anoche el Senado de Salta aprobó, perdón, antinoche, claro que sí, la expropiación de 7 terrenos en el barrio Los Olivos. De este modo, 7 familias que viven en la barria serán beneficiados. Bueno, el Senado en este caso de la provincia de Salta aprobó la expropiación de 7 terrenos para las familias que viven allí en el barrio Los Olivos, como se conocen las casas que se encuentran al norte del barrio Los Olivos, colindando con las vías férreas también hacia Salta Capital. El problema ya tiene más de 7 años, donde las familias construyeron sus casas y viven en el lugar y tenían la preocupación de no tener la titularización como corresponde. Ellos tenían una sensación de desalojo, exactamente, es lo que sienten todos, cuando no están todos los papeles en regla. De esta forma ya tienen un peso importante, un paso, perdón, importante, ya que son dueños. Detalló precisamente el senador Rubén Lava que en una entrevista, de hecho lo vamos a tener esta semana aquí en nuestro programa. Felicitaciones para la gente del barrio Los Olivos. Nos vamos a otra noticia también, otra noticia importante. Se ejecutó una obra en el norte de la provincia que permitió preservar los niveles de reserva de agua para plantas potabilizadoras de Itilluro, desde la cual se abastece precisamente al norte. A ver, Aguaray, Tartagal, General Mosconi y parte de Salvador Maza. ¡Qué buena noticia! La obra se llevó a cabo en el embalse El Limón, que es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua, precisamente en la planta potabilizadora Itilluro, donde se ejecutó la reconstrucción de un terraplén de contención y una cañería de longitud de 30 metros. Buena noticia, por supuesto, para la gente del norte, que va a mejorar su calidad de vida con calidad y cantidad de agua. Una muy buena solución. Nos vamos a otro tema y nos vamos al norte también. Nos vamos a orar realmente importante, porque diputados, atención, hicieron otro reclamo para que instalen un tomógrafo, esto que es tan, tan, tan útil para la salud, y que todos, todos los nosocomios, todos los hospitales, todas las clínicas deberían tener un tomógrafo en toda la provincia. Pero bueno, aparentemente tendrá un alto costo, o vaya a saber cuál es el tema, pero todavía no lo tienen. El martes, la semana pasada, Margarita Ramírez de Jalit, Normalizarga de Bruno, Marcelo Stum, Baltasar Laragros, Alejandro Nieva y Gustavo Ruiz, es decir, la totalidad de diputados por el departamento de Oram, presentaron un proyecto de declaración mediante el cual solicitan la instalación urgente de un tomógrafo computado en los predios del Hospital Regional de la Cabecera San Vicente de Paúl. Ojalá tengan el éxito correspondiente para que la gente de Oram tenga allí, en el mismo hospital, por supuesto, un tomógrafo que tanto lo necesita. Vamos a otra noticia, a otra información. ¿Qué es lo que pasó en Jujuy? La información tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta de la Nación, ¿no es cierto, Darío? La expresidenta, Cristina, dice que robaba, pero teníamos que comer. Hoy tenemos que laburar, dice la expresidenta. La brutal y sangrienta herida histórica que separa nuestro destino, los largos años, décadas, no ganadas, quizás perdidas, interesados en destacar el gobierno de populistas y casi siempre fracasando, por supuesto, con los esfuerzos. Pan y circo. Nosotros vamos a poner una noticia que tiene que ver, o medianamente las declaraciones, por supuesto, de esta persona de Jujuy. La fórmula que nació de boca de muchos emperadores romanos se prolongó a través de los siglos hasta nuestros días, en este caso en nuestro país. Se encargó de muchos gobiernos como única forma rentable de conservar el poder. Pero esto lo hicieron en, obviamente, declaraciones, que ya lo vamos a ver en un ratito nada más, porque nos vamos a ir a Jujuy y vamos a escuchar precisamente cuando hay una persona, una mujer, en este caso, acompañada de otras mujeres, dicen, precisamente, manifiestan cuál es su postura sobre este tema, sobre el gobierno actual y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esto también despertó en el análisis de muchos ante esta situación.